de Paraguay, es un momento en que nos debe llamar poderosamente la atención. Y lo que por aquí nos plantamos delante de un micrófono, tenemos que empezar que ese acto de plantarse delante de un micrófono no es una emisión de radio, es un acto militante. Pero un acto militante en defensa de este proyecto nacional, popular y latinoamericano que estamos defendiendo, tibiamente muchachos, tibiamente lo estamos defendiendo. Entonces de una vez por todas hay que empezar a hablar claro, nombres y apellidos. Hay que investigar y denunciar los hechos de corrupción de las corporaciones hegemónicas de la prensa. Constituirnos, constituirnos en que si alguien quiere saber algo de verdad, nos debe escuchar. Y no debe escuchar bien, porque debemos empezar a cambiar la mentalidad que en los barrios, hasta en los barrios marginales se da de hacerle caso a TN y las nenas se hacen embarazar para cobrar el salario infamiliar. Hasta eso dice. Y sí, negros de mierda se compran la moto porque tienen el salario infamiliar. Pero no le alcanza la cuota, para pagar una cuota el salario infamiliar. Entonces todo esto hay que empezarlo a denunciar. Dando, como decía un viejo general de la nación, hay que dar vuelo a la creatividad inmanente del pueblo. Sabiendo que no estamos defendiendo un proyecto revolucionario. Todavía no llegamos a eso. Pero si lo defendemos bien a este proyecto pre-revolucionario, vamos a constituir una sociedad pre-revolucionaria. Y la debemos hacer. Debemos tomar ejemplos. Nosotros tuvimos el ejemplo de Falón y Evita allá, en el 42, 43 de la Secretaría de Trabajo de la Nación. También tenemos otros ejemplos, como el de Cuba, como el de compañero Chávez. Hay que poner el lomo. Hay que poner el lomo. Pero hay que poner el lomo en forma militante. Porque poner el lomo para ganar guita, no, muchachos. Poner militantemente, poner el lomo. Decir verdad y arriesgarse. Arriesgarse. Nuestro destino. De todo ser humano. Bueno, al nacer, ya el flaco de arriba, ya lo tiene sabido hasta dónde va a llegar. Así que no nos apliquemos por eso. Esto es una cosa que necesariamente la tenemos que hacer. Yo el otro día, el domingo, a las 10 de la mañana, día y media, lo saqué al aire al compañero Rubén Ayana. Era uno de los que estaba tomando la televisión pública de Asunción. Y bueno, estuvimos conversando y estuvimos comentando que esto verdaderamente era un golpe. Yo agregaba un golpe parlamentario. Y él me decía, sí, porque Chávez no tenía fuerza. Empecemos ahora a construir la fuerza. Empecemos ahora a construir la fuerza. Pero la fuerza, ojo, que también dentro de este proyecto hay algunos muchachos que uno los mira y, bueno, sigamos caminando rápido por la duda. Porque existen, existen, muchachos. No es todo oro lo que renuncia. Y esto lo digo, esto lo digo por una razón muy sencilla. Yo tengo compromiso. Y lo decimos en la radio. Tenemos compromiso. Pero el compromiso nuestro es con el campo nacional y popular y el proyecto que hoy lidera Cristina. Y a partir de ahí no tenemos por qué creer o perdonar a tipos que están en contra de este proyecto. Y que están adentro. Hay que tener bien en cuenta, porque la mutación del ser humano se da permanentemente. Hasta un dirigente sindical que era un negro de mierda, hoy es un ruido de ojos celestes. O no. Entonces, hay que tener cuidado. Si estamos dispuestos a militar, hagámoslo con inteligencia. Y demos libertad para el bueno de la creatividad que inmanente del pueblo.